Chirí, ya me dice tu chirito pa' mi chirito, mi chirito, mi chirito, mi chirito, mi chirito, mi chirito, a la chica le volen a pedir ahí, mi chicha, chila, mi chirito. El grito vuelve a querer al hombro y el grito le muerto a mi. El grito vuelve a querer al hombro y el grito le muerto a mi.